Una miradita que cualquiera se lo roba Esa chimbita es una loba No hay una forma de mover esa melona Esa chimbita es una loba No hay una miradita que cualquiera se lo roba Esa chimbita es una loba No hay una forma de mover esa melona Esa chimbita es una loba Ya me estáis a las hacemos meló Tú me la tomo porque es mi caramelo Tengo los pelos tres Haga después mi hijito ¡Mucho, cariño! ¡Vamos! ¡Tírame la pizca! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!